Hola querido equipo TMP, como están? Espero que estén super bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y a lo que es la espera del Resident Evil 4 Remake Faltan solamente un par de días para que salga el juego y lo podamos traer al canal Pero de mientras, para ir saciando la sed de jugar ese título vamos a estar jugando algo relacionado con Resident Evil 4, pero que no es el Remake En esta ocasión les estoy trayendo lo que es 4 Bio Evil o Bio Evil 4 Lo que sería básicamente como una versión de Resident Evil 4, pero llevado a la NES en 8 bits Si, ustedes saben que soy muy fanático de los juegos clásicos, ya sea Nintendo o ya sea Sega Y cuando vi esta versión dije, wow, está buena, es cortita y está buena para ir trayéndolo al canal mientras esperamos que salga ese Remake Y la verdad, lo probé un poquitito para ver como van los controles y tiene una pinta, pero impresionante Es básicamente como transformar el juego Resident Evil 4 a 8 bits, versión NES Como si hubiese salido en aquellos tiempos para la Nintendo Así que vamos a probarlo en esta ocasión y vamos a ver como nos va Este juego empieza con un nivel y tiene, creo que, un... ¿Cómo se llama? Un jefe también Y como claramente todo lo que puede estar bien hecho en este mundo está hecho por fans Unos fans que tengo entendido, corrijanme en los comentarios si alguien es experto Pero creo que este es un prototipo que presentaron para una expo de arcade Básicamente lo presentaron ahí como un concurso Y básicamente crearon esta maravilla que gustó muchísimo Y lo liberaron para que la gente lo pueda jugar gratis Por eso, en la descripción vas a tener un link para que lo puedas bajar Y lo puedas descargar por tu propia cuenta y lo puedas jugar y probarlo tú mismo Así que bueno, me voy a dejar de tanta charla, vamos a empezar Y vamos a darle... Ok, acá nos sale lo de los botones, bla 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 Sí, vamos a estar jugando con joystick porque estos juegos se juegan con joystick Estos sí se juegan con joystick ¿El Resident Evil 4 normal? No, ese se juega... Oh, pará, pará que creo que lo puse en difícil, ¿no? Creo que lo puse en difícil porque antes lo había probado y tenía más vida O lo puse en normal, no estoy seguro Pero bueno, acá pueden ver que vienen los ganados La mujer ganada, el ganado que es el enemigo Más básico del juego Y después van a venir los demás ganados Que hay uno que te tira hachas que es muy hijo de puta Que van a venir ahora en breves nomás Mira, ahí viene el del coso este Para que se empiecen a llenar ¿Ven que acá empieza la dificultad? O sea, no es fácil el juego, ¿no? Ok, guarda con ese Yo tendría que intentar darle ahí un palm Es que me tira los hachas del desgraciado Bueno, hachas que creo que son... No me giro para el costado No me giro para el costado Me cago en todo Ok, acá yo creo que este lo voy a ignorar Ahí estamos, perfecto Tenemos solamente 3 vidas, me cago en todo A ver, vamos a ver si puedo pasar para allá Ok, sí, perfecto Vamos a ver si lo puedo eliminar Tiene un aire, me gusta mucho porque tiene un aire A otro juego que hemos traído al canal Me cago en todo No, no puedo ganar ni en el clásico Ni en el clásico puede quedarse Max y el manco Al margen, no Max y el manco tiene que aparecer hasta en estos juegos Arcade Pero bueno, como les digo Es bastante difícil, ¿eh? Es bastante difícil Parece que no, lo están viendo ahora Y están diciendo Pero Maxi... Claro, si yo también me suicido y me tiro al pozo Que tan fácil puede llegar a ser O difícil puede llegar a ser el juego Claro, cualquier juego es difícil Si vas directamente y saltas Hacia el precipicio Ok, vamos a saltar acá Bueno, como les estaba diciendo Me recuerda mucho al juego Ay, la trampa, no la vi Qué boludo que soy Guarda Ok, perfecto Bien Mira Ese no le pego porque Cuando lo estuve probando Tiene bastante resistencia Y hay que darle varios tiros Ok No, me cago en todo Es que yo estoy manquísimo Estoy manquísimo Me cago en todo Es que ya les digo No sé si lo había puesto Lo puse en difícil Porque antes cuando lo probé Ah, le tiramela No Lo traje para divertirme No para estresarme Bueno, como les estaba intentando decir Como décima vez Me recuerda muchísimo Aquella vez cuando trajimos El juego de viernes 13 Para la NES Y el juego de Freddy Krueger también Igual también tiene como una onda Al juego de Ghosts and Goblins Ok, estamos en esta parte Por alguna razón Se le buggeó el sonido Ok, perfecto Por fin pude pasarlo Y corroboré Que Ok, vida Bien Shakepoint Excelente Mira Oh my fucking god Me cago en todo Ahí está Ahí se desbuggeó la música Corroboré Salí para atrás Volví a poner el normal Y no, claro No es que lo había probado antes El normal Sino que antes Se ve que lo había probado No me peguen No me peguen No me peguen Que no quiero perder las vidas Ok Este hijo puta No lo puedo matar porque Ok Ahí se cae el piso Ahí se cae el puente Me cago en todo Ok, vamos corriendo Disparando como si Mirá ese hijo de puta Parece invencible Parece fucking invencible Ok, para Para porque estas Cuando vienen de abajo Me cuesta una banda matarlas Menos mal que Mirá, el puente está roto ahí Ok Creo que ahí Sí, ahí la cagué Este hijo de puta Me va a terminar pegando una Por eso lo quiero eliminar Ahí viene el otro desgraciado Desde atrás Ok Ah, no le puedo pegar O sí Para Para porque acá hay que hacerlo Con cabeza Ahí Eso Bien Ahí le pegué Perfecto Excelente Bien, bien, bien Agarramos acá Bien, cura Excelente Vamos las plantitas Carajo Vamos las plantitas Oh Oh shit Hay alguno que tira Ok, ok Tiran dinamita Ok Bien Bien timeado Excelente Excelente Me cago todo Con ese El de rastrillo Qué tan apurado Vas a estar No 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 Es muy difícil Es muy difícil La mierda esta Ok, claro Tenemos el checkpoint Bien, bien No, eso no tendría que haberlo agarrado Bueno, da igual No, porque después creo que no puedo volver A ver, ¿puedo volver? Sí puedo volver Bueno No importa, no importa No pasa nada Porque nosotros tenemos que seguir avanzando por acá Ok Vamos ahí Excelente Me cago en todo Ok Vamos a saltarla Vamos a ir disparando Ok Ese desgraciado El de rastrillo Te juro, lo odio Lo odio ahora El del rastrillo Maldito de mierda Y el del H también Los odio a todos Sinceramente Ok O sea, yo les voy a comentar Cuál fue la idea Cuando hice este video Cuando vi el juego Lo vi divertido Dije Wow Qué buen juego Hecho por un fan Estilo 8 bits Estilo juegos clásicos Que a mí me gustan Me gustaban mucho Dije Vamos a pasarla bien Vamos a ir Tanteando un poquito El tema de Resident Evil 4 Mientras hacemos la espera Para el juego final Dije La vamos a pasar bomba Vamos a jugar un ratito Vamos a pasarla bien Juego divertido Juego amistoso Mis juegos ahora Mis juegos es juego amistoso Es un juego infernal Este juego lo creó El mismísimo Satanás Este juego lo creó El mismísimo Osmund Sadler En colaboración con Wesker No puede ser que Me esté costando tanto El bendito juego Menos mal Menos mal que se saca uno Menos mal los huevos Menos mal los huevos Porque ahora Ok Tengo que avanzar Tengo que avanzar Tengo que avanzar Ok Le pego Ok Encima hay tantas cosas En la pantalla Tantas cosas Que me pueden hacer daño Ok Pelado Ahí estás bien Esperamos que explote ese Bien Excelente Excelente Dame un checkpoint Dame un checkpoint Un checkpoint nuevo Por favor juego Sea amable conmigo Sea amable conmigo Sea amable conmigo Ok Una cabaña Pero que pasa si voy por acá No No me voy a tirar No No Ni agancho Que es esto Oh Si Si un checkpoint Vida Si Vamos El juego te respeta El juego te respeta Te respeta Me gusta Me agrada Me agrada Juego retiro todo lo que dije Antes de vos Uh What the fuck La plaga Y la plaga va a estar durísima Segura Si la plaga En efecto está más dura Que mi culo Mirá que mi culo No está nada duro Ok Vamos ahí Perfecto No Yo me Pelado 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 Lo odio a pelado Lo odio al pelado El pelado es ¿Cómo se llamaba el pelado? Don José Don Pedro Uno de esos nombres Tenía el desgraciado de mierda Ok A este lo ignoramos Bien Menos mal que no vienen Más enemigos difíciles Como Va Digo Menos mal Yo también me tiro Como un boludo También Que esperas Si se te tiras Y el otro te empuja Más vale que te vas a Caer a los pinches Ok Me encanta Me encanta como hay muchas de la misma Es como Somos hermanas de la hermana de la hermana O todos nos vestimos iguales Una de dos Ok Esta parte no tengo ni la menor idea Como lo hago A ver Espera Creo que tiene una seguidilla De tres Hachas Uno Dos Tres Me tiro Lo reviento Dos tiros Ahí está Ahí está Perfecto El del Que hace con un rastrillo Dentro de la casa Dame eso Dame eso Oh fucking shit No Me va a cagar Que no puedo Es que ese es muy duro No sé A ver espera Vamos a testear con el primero A ver si se lo puede matar Porque Lo intenté hace un rato Y no me dejó Mirá Ok Vamos a venir acá Vamos a hacer que salga Ok Mirá Sinceramente Si se muere No veo que se muera No veo que se muera No, no, no Es imposible No, no, no O sea Por más de que se muera Con cuatro Cuatrocientas mil balas No me sale rentable Pelearme con ese tipo Es Simplemente esquivarlo Ok Uff Bien Vida, vida Bien Excelente Excelente Vamos No me jodas No vienen todos juntos Viene el del rastrillo Viene el otro El del hacha ahí también Casi me tiro como un boludo Siendo que está lleno De estas pibas Ok Bien Ahí va a salir otro Si, si Es que Vuelve el desgraciado Vuelve Ok Hay que esquivarlo ahora Porque va a estar ahí Sepan que va a estar ahí Y acá va a salir otro Tengo que saltar todos Bueno Estamos avanzando de a poquito Me estoy cayendo a pedazos De una manera impresionante Nunca creí que En un juego así Me caería tantas veces A pedazos Pero Me estoy cayendo a pedazos Me estoy cayendo a pedazos No, no Rastrillo No, no, no Otro rastrillo más Ahora va a venir El del hacha Acá Recto Ah, pensé que me había muerto Uh What the Uh Uh, cuánta vida tiene ese No, no, no Ahí está Ashley Ahí está Ashley Ok, ok Contra el Dr. Salvador Pelea contra el Dr. Salvador Ok Ok No, ok Esperá Pará ¿Cómo? Pará ¿Cómo quieren que le haga así? Perdóname Ashley Perdón Perdóname Ashley Yo te Uh, empezamos acá Bien, me sirve Me sirve Ok, spameamos Spameamos Bien Es que Claro Ok Ok, ok Creo que le agarré El El truco Así Bueno Creo que le agarré el truco Creo que le agarré el truco Tranquila Ashley Yo te voy a sacar de ahí Ok Primero Nos vamos a una esquina Spameamos como desgraciados Sacamos toda la cantidad de vida que podemos Pop 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 Ok Y ahora empezamos Cago en todo Así Casi me la cago Ok Ok Ok, me la puso Vamos Es que yo creo que Debería ir bien acá No me está gustando esta estrategia Porque Podríamos estar todo el día haciendo eso A ver, vamos a ver si podemos encontrar Una mejor estrategia Ok, se ve que le hace más daño cuando él Alza la motosierra Pero claro Es en ese momento donde me hace Poronga básicamente, me hace mierda Me saca todo, me saca la chucha Ok Una vez más, pelea épica contra el salvador Ah no, es que no le hace nada Hasta que él no levanta Hasta que él no levanta Claro, lo tengo que agarrar de atrás Pero, claro Ajá, mirá como Ajá, mirá Tengo que agarrar de atrás Bien Ok, entonces hago esto Uf, espera Si también me pongo Agarro su motosierra Me la pongo acá ¿Cómo querés sobrevivir así? Ajá Lo tengo, lo tengo Mirá Es esa Pega otra Yo le pego ahí Bien acá Tira esa Tira otra Yo salto Le pego un poquito Ahí yo voy saltando Eso Ahí voy saltando Bien Eso Sabía que tenía un patrón Ok, ok Un tiro más No la podés fallar acá, Maxi Excelente Excelente padre Excelente Vení Ashley Ven Ven con papá Ven con papá Va a estar censurado Eh, censura Por favor El editor Censurame las muertes No quiero que nadie vea las muertes Por favor Porque es una maldita desgracia 800 de oro Tiempo Eh, 283 ¿Qué serán? Dos, dos No, dos minutos 28 minutos 30 segundos Supongo yo Por ahí Creo yo Final score 14305 Pero bueno gente Lo hemos terminado Les parece que probemos una en pro Así nomás Así rapidito Para ver que tan difícil es Ok Ponemos controles Veamos A ver Ah Claro No es que los enemigos sean más fuertes El tema está En que claro Tenemos una fucking maldita vida Pero ahora somos unos profesionales Que lo vamos a ¿Pueden creer que esa trampa me la como siempre? Siempre me la como esa trampa Pero bueno gente Hasta acá vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya parecido Aunque sea curioso Entretenido Por favor Yo quiero que hagamos un pequeño recorrido A ver que onda Quiero que la gente Este juego no pesa nada No consume nada de requisitos Es un juego simplecito Quiero que se lo bajen a ustedes Y que lo jueguen en la dificultad pro A ver si alguno de ustedes Lo puede superar en esa dificultad Si alguno de ustedes Lo puede superar en esa dificultad Me puedes ir a etiquetar a mi instagram Me puedes hacer una historia En mi instagram Etiquetándome O en twitter También puedes etiquetarme Arroba Maxi Me puedes etiquetar ahí Con una imagen Mostrándome que te pasaste En el modo pro Y yo te voy a estar saludando En el próximo video Así que gente Quiero que se lo bajen al juego Y que me demuestren Lo pro que es El equipo TMP Así que bueno gente Les recuerdo el link Allá abajo en la descripción Y por último si no estás suscrito Activa la campanita Porque se está por venir La serie Resident Evil 4 Remake Y no se la quieren perder Porque va a estar increíble gente Así que nos estamos viendo En la próxima Muchísimas gracias por ver hasta acá Un saludito para ustedes Chao